Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante, y characherías. Una de las cosas que desde la antigüedad ha unido a la humanidad entera es el reconocimiento al poder creativo de hombres y mujeres que han realizado obras extraordinarias que han dejado huella en la historia de nuestro mundo. Por eso, desde el siglo III a.C. aproximadamente, y hasta nuestros días, estudiosos y expertos han hecho listas de creaciones admirables que han considerado maravillas del mundo. Son siete las maravillas del mundo. ¿Por qué? Porque para los griegos, los primeros en enumerarlas, el número siete es la representación de lo perfecto. Entre las maravillas del mundo están la gran pirámide de Giza, el coloso de Rodas y los jardines colgantes de Babilonia. Fíjate en sus dimensiones, en la riqueza de sus formas y el asombro que provocan, porque más allá de la maestría técnica que requirieron para su construcción, estas obras nos inspiran profundamente por su valor artístico, social y espiritual. Por todo esto, es un orgullo que una de las maravillas del mundo sea mexicana. La pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, está en el norte de la península de Yucatán en el Complejo Arqueológico de Chichen Itza, nombre que significa en la boca del pozo de los Itza, brujos del agua. Chichen Itza fue fundada hacia el año 525 d.C. y fue un importante centro ceremonial. Hacia el año 800 y hasta el 1500, se consolidó como centro religioso, político y social fundamental en la cultura maya. Chichen Itza tuvo varios periodos constructivos e influencias, notoriamente de la cultura ulmeca, que hacia el año 900 estableció el culto a Kukulcán, la serpiente emplumada, dios conocido como Quetzalcóatl en la cultura azteca. La pirámide de Kukulcán es uno de los edificios más altos e impresionantes de la cultura maya y representa la importancia simbólica y práctica que esta cultura otorgó a los fenómenos cósmicos. El edificio mide 28 metros de alto y tiene 91 escalones en cada uno de sus cuatro lados, que suman 364, los días del año del calendario maya. La celebración más importante de Kukulcán se daba cada equinoccio de primavera y otoño, cuando la luz del sol proyecta sobre las escalinatas del castillo una sombra que paulatinamente desciende los peldaños, semejando a una serpiente que baja hasta la cabeza de la serpiente emplumada que está en la base de la escalinata. Diego de la Anda en 1566 en su relación de las cosas de Yucatán nos cuenta. Decían y tenían muy creído que el postrer día bajaba Kukulcán del cielo y recibía los servicios, vigilias y ofrendas. Hoy en día miles de personas asisten a este espectáculo que revive el culto al dios de los cuatro elementos, asociado a las buenas cosechas y al orgullo del linaje del pueblo que habitó Chichen Itza, La Maravilla del Mundo Mexicana. Busca más información y conoce de cerca la cultura maya, una de las más fascinantes de nuestra historia. A echarle mucha crema a los tacos, porque el que es perico, donde quiera es verde. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías.